A que tal La dedico a mis hermanos Es un consejo que brindo Como prueba de amistad Ya lo dijo Campo Amor En su versículo uno Entre amor y el interés Más puede ser que ninguno Y si llegas a creer Cuando dicen que te quieren Que hay amigos por doquier Que sin ser esa amistad Habrás dado un paso en falso No olvides hermano amigo Que si hoy tu andas viendo Mañana es casi seguro Que tan solo llorarás Te lo juro que si Y si llegas a creer Que hay amigos de verdad No me gusten por ahí Si hay amigos de verdad Amigo, amigo El rango del queso Ay mira cosa buena Mira, mira tú verás No me gusten por ahí Si hay amigos de verdad No me gusten por ahí ¡No me gusten por aquí! Antiskazes, en dulce Y asi!' I can show up No me gusten por ahí Si hay amigos de verdad No me gusten por ahí Si hay amigos de verdad Ay, mira, mira, estoy mal querido Si te encuentro en mi casa te doy un tiro No me gusten por ahí Si hay amigos de verdad No me gusten por ahí